Bueno, a mí me dijeron que corte, corte ahí, así que si mira carnal, pues 200 mucho, si me antejaron unos el lópez. Bueno, ahí está aquí un blablín, tapabola, acá la tuca. Por eso sus ganas de hablar de Andrés, me da tanto ánimo a mí, amigo. Bienvenidos a un video más. Pero los cerotes son bien ricos, es una tradición, acá sí va. Pero sí son bien ricos, gocidos, el atol, el tamalito, el... ¿En cómo? El tamalito. Ah, el tamalito, sí. El atol, que son ricos. Más el atol a mí me gusta. Ya hiciste el video, los bienvenidos. Ya, bienvenidos, pues sí, esto estamos haciendo los elotes. Ya habíamos hecho video de elotes, pero este va a ser de tamales, dice, paga. Unos tamalitos. Y atol también. Creo que vamos a estar grabando también que vamos a hacer un atol de elote de familia, dice. Entonces, vamos a ver qué tal. Bienvenidos a un video más. Gracias por aquí me ver. Andrés hoy comió frijol. Ni medio. Por eso no hablan, muy duro. Solo un chipilín me dieron. El cueca aliento. El cueca aliento. Y pues, el video de hoy, bueno, ya costumo telotes. Pero yo tengo antojos de unos tamalitos. Delotes con crema y queso. Ay, qué rico. Ya aceptó. Está ingresado. Yo no fui probando eso. Con crema. Normalmente, aquí he visto yo que solo lo hace el delote. Es natural. No le echamos. Solo azúcar, ¿verdad? Sí. Creo que es azúcar, ¿verdad? Entonces, ya comí, pero yo quiero, tengo antojos de comirlos así como aquí. ¿Y tú vas a hacer las? Con tamales. Sí, pues, vamos a hacer las. No, no que Kimberly va a salir a venderlas. Ay, iba a decir, pelote, pelote es loco. Esto anda con el guayame, también nos va a servir para, ¿no lo contaste ahora? Nos va a servir para ponerle abajo la olla. Entonces, esto vamos a escoger las hojas que vamos a ocupar para los tamalitos. Listo. 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 Que no esté tan duro. Listo. Pero, ¿por qué ellos usan otra hoja? No usan. Sí, aquí yo creo que no usan a los tamalitos. Usan hojas de sal. De sal. Para hacer los tamalitos. Normalmente, cuando hacemos un tamalito en la costa, así va, ¿eh? Así veis. Sí. Pero, aquí es diferente. Es diferente, bueno. Entonces, estos son los que van a ir para, como se llama, para, ahí se cayó, para este atol y para los tamalitos. Entonces, mi cuñado dijo que puede agarrar algo mucho ahí, lo que hicieron, ¿no? Es que es la primera vez que siembran eso. Es maíz seleccionado, de maíz de la costa, algo así. Entonces, pues, se cuenta que después no se va, ya que todavía no hay que hacer, porque ya después comienza manito, es difícil. Es malo para venir. Entonces, este lo vamos a desgranar, porque va a ser para atol y va a ser para tamalito. Es, y ahora ahí se va a hacer para coser. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es mostrar la hoja y que va a ir a estar manito. Aquí va a ir, ¿ve? Son chiquitos, ¿ve? Hace aquí, pues, aquí. Son bien chiquitos. Sí, van así para ahí, ¿ve? ¿Te busco, ve? No. Ya nos traicionamos, ya nos partimos. Así que no se pierdan el tiempo. Ahorita está enhorada por el invierno. No, porque no llegaron a esa milpa. ¿Eh? No llegaron a esa milpa. ¿No qué? Donde no regaron a esa milpa. No regaron. Ajá. Veneno. Sí. Y esos también lo usamos. Sí, pero eso va a ir abajo del agua. Ah. Mira, este ya está muy, muy bueno para ser atónico. Se está poniendo duro. Sí, este está bueno. Porque cuando es muy tierno, sale raro. Y bueno, pues, yo voy a probar hacer atónico. Porque a mí el atón se me corta. Ajá. Ajá. Lo que yo. Cuando uno va a ser atón, tiene que hacerlo en paz, de Dios. No se tiene que enojar, porque el atón se corta. Ajá. Porque si no, nixta, mamá, no. Ajá. Ajá. Así me pasó una vez cuando estábamos en alochar. Pero ¿por qué dicen, ah, que lo ojean? ¿Por qué? No sé, pero este atón es delicado. No sé si hay en otros países también lo sepan, pero... Cuando uno está haciendo atol de elote, no tiene que enojarse. Ajá. Porque el atol se corta y ya no sirve. Y el huevo también se corta. No, si te enojas y come el huevo, se irá pagar a los cocares. Y vamos a llevar a un resquenomeno. Sí, no, nixta, mamá, le voy a dar un tamán. Nixta, ¿por qué es nixta, mamá? Agua de maíz, ¿qué? Esa es, agua de maíz. Así se pone el atol cuando se corta. Agua de maíz, ¿para atol? Sí, acá. Pues sí. Este es un pedro de prensa. ¿Cómo puedes? Para atol, sí. Pues sí, sí, aguanta, pues, para tomar, para tomar, para irme. Bueno, ahí está. Ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí se va a barrer y se va a limpiar el rato, y se va a limpiar el rato, así que van a decir, ay, ¿cómo tienes? Sí, porque pegué mi lote. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo es que mi mamá lo hacen diferente? Lo desgranado, así, uno por uno, uno por uno. Desgranado. Ajá. Porque está estatura, ¿verdad? Bueno, nosotros así lo hacemos ahí. Mmm. Sí. Pero vamos a encontrar el rato. Mmm. Tengo suena. ¿Verdad, ¿verdad? Sí, no. Sí. Este es... Sí, ¿verdad? Sí. Aquí no empieza a dar mi. El rato. ¿Verdad? Ya trataban Yo creo que está mal lo que estás haciendo Está chispando todo en la pared No, todo aquí, mira a dónde llegó, mira Mira, está limpio mi suerte, pero ahorita ya no ¿Esto así es, Andrés? No ¿Esto no es así como dice aquí? Mira, mira Ah, pero en la costa, afuera no hace No, no, no ¿Tu mamá en la piedra lo hace? Sí ¿O va a hacer la masa? No, el atol es en la piedra, mi No, el atol es en la piedra, mi No, no, no No, no, no No, no, no ¿O va a hacer la masa? La verdad es que sale más rico ¿Sale? Pues Pero el problema es que no me puedo Ahorita No me va a hacer No, no ahora que va a ser para los amaritos si se tiene que ir a dejar al motor al motor y para el ator para el ator se puede licuar pero si queremos también para el ator al ator al motor al motor nosotros al tamalito le echamos lo que es crema crema margarina la margarina es para que esponje y se le echa mis y bicarbonato mucho ingrediente el bicarbonato es para que esponje y el anís para que no aguane se cayó se mató el bicarbonato es para que esponje el bicarbonato es para que esponje mira esa chumpa a mi está limpia chulata Sí, mi gamacha sé que va allá arriba. La busqué como tengo dos gamachas. Busqué mi gamacha y la tengo ahí en el cuadro. ¿Para quién ya va aprendiendo? Está aprendiendo, ¿eh? Sí, mi mamá está orgulloso. Ay, está bien todo, me duele a reírme. Está cortando como que fue la carne. Mira, me volví de las cosas. Ah, bueno, pues sí continuamos el proceso de todo.